La consideración del informe que nos va a presentar el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, señor Víctor Villalobos. Señor Víctor Villalobos, es muy grato contar con su participación en esta reunión. Le doy usted bienvenido y le vamos a conceder la palabra para que tenga la oportunidad de presentar el informe anual del ICA. Muchas gracias, muy buenas tardes. Excelentísimo doctor José Miguel Insulza, secretario general de la OEA. El excelentísimo Arturo Ulises Bayerano Bartuano, presidente del Consejo Permanente y embajador permanente de Panamá ante la OEA. Estimados representantes de los estados miembros de la OEA, muy buenas tardes. Saludo con respeto y admiración a todas las trabajadoras y todos los trabajadores del campo en este primero de mayo. Con el equipo del Instituto hemos llamado a este 2013 el año de los resultados, el año de dar cuenta a los países de lo logrado en esta administración. Y con esa idea en mente, hemos entregado a ustedes el informe anual de 2012, anexando un pequeño informe individual. Para el ICA, el año anterior fue de celebración por la labor que en 70 años ha realizado en pro de la agricultura del hemisferio. Siete décadas se dice fácil, pero en realidad se necesita un gran esfuerzo para mantener vigente a un organismo de cooperación técnica y más cuando en este tiempo han ocurrido cambios de todo tipo. También el 2012 fue muy importante para la agricultura hemisferica de las Américas y del sistema interamericano. La sexta cumbre de las Américas en Cartagena expresó en sus documentos finales un compromiso fehaciente con la innovación agrícola, reconociéndola como una fuente de progreso en el sector rural para lograr mayor productividad y competitividad y así reducir los niveles de pobreza y mejorar la seguridad alimentaria. Justamente fue la seguridad alimentaria el centro del diálogo en la 42ª Asamblea General de la OEA. Para el ICA fue muy satisfactorio haber realizado el documento que sirvió de base a las apasionadas discusiones que se dieron en Cochabamba. A pesar de la diversidad política propia de la Asamblea, prevaleció el convencimiento de los Estados miembros de la organización sobre el derecho de todas las personas a la alimentación y sobre la obligación de realizar acciones individuales y colectivas para cumplirlo. La agricultura es el primer eslabón de una cadena que permite proveer de alimentos a las poblaciones, de ahí su importancia social como actividad económica. Algo que hemos podido constatar en el Instituto es la gran capacidad transformadora de la agricultura y su enorme potencial para generar desarrollo. Por ejemplo, la producción de granos que ha convertido en potencias exportadoras al cono sur. La fortaleza del comercio regional agrícola en Norteamérica que avanza para consolidar la integración económica. La gran diversidad genética que es la base de la agricultura andina y la positiva actitud de los pueblos para compartirla con el resto de la humanidad. La riqueza que generan los productos agrícolas en Centroamérica vía ingresos y empleos. El enorme esfuerzo del Caribe por lograr la seguridad alimentaria que concita al apoyo de la comunidad internacional. Y en general, la enorme contribución que siempre han hecho los países de las Américas para la alimentación mundial. El ICA ha reconocido la voluntad política de nuestros Estados miembros para posicionar al sector agropecuario como factor clave del desarrollo. Pero al transitar del reconocimiento a la acción, nos encontramos con retos muy formidables. La agricultura del siglo XXI tiene que ser más productiva. Para todos los países del hemisferio debe ser una prioridad encontrar la manera de producir más, de manera más eficiente y con menor impacto ambiental. Se trata, pues, de responder a las crecientes demandas de alimentos, pero también de proveer de los insumos necesarios a otras actividades económicas. El reto de la productividad está directamente vinculado a la capacidad de aprovechar todas las tecnologías disponibles, desde las más tradicionales hasta aquellas que son de vanguardia. Por supuesto que cada pueblo y su gobierno tiene el derecho de decidir la manera en que lo hará, conforme a su particular idiosincrasia, cultura y marco normativo. Pero el imperativo de la productividad es, debe ser, común a todos nuestros países. Una agricultura productiva y moderna será más competitiva, pero además será capaz de transformarse en una actividad económica con un enorme potencial para contribuir al desarrollo. La capacidad transformadora de la agricultura se debe expresar también en el ámbito social. Las actividades agrícolas pueden mejorar las condiciones de vida de millones de familias que viven en los territorios rurales de nuestro hemisferio. Su integración a las cadenas de valor permitirá que ellas sean protagonistas de su propio desarrollo, mejorando su ingreso y contribuyendo a satisfacer las necesidades de los productores agrícolas de sus países. Para el ICA ha sido muy grato apoyar los diferentes esfuerzos que cada uno de los gobiernos realizan para combatir la pobreza en el ámbito rural. También varios de ustedes han podido constatar cómo el apoyo de los pequeños productores a la agricultura familiar mejora, mejora ostensiblemente el nivel de vida de estas personas. Una enorme virtud del tipo de agricultura, como lo he mencionado en ocasiones anteriores, es la gran contribución que puede hacer para garantizar la seguridad alimentaria de las personas. Empezando por la de los propios habitantes en los territorios rurales, pues es sabido que la mayoría de las pequeñas unidades productoras se dedican a los bienes alimentarios, así sea para el autoconsumo. Según datos de nuestros buenos amigos de la FAO, 80 por ciento de la producción de víveres de América Latina y el Caribe está a cargo de este segmento de la agricultura, que además genera el 70 por ciento del empleo en el medio rural. Como todos ustedes saben, las Naciones Unidas han declarado el año 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Y me parece que los países del hemisferio y el ICA tienen mucho que compartir con el resto del mundo en este tema. Quiero atraer a su memoria la declaración de Cochabamba, que cito destacó la necesidad de fortalecer la capacidad de los pequeños agricultores y las agricultoras como estrategia para mejorar el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria mediante la promoción del acceso equitativo a la tierra, al agua, los recursos financieros y las tecnologías de conformidad con la legislación nacional, así como de mejorar la participación y el acceso de los pequeños agricultores a las cadenas de valor y mercados agrícolas sustentables. Es decir, la productividad como vía para la inclusión social. La capacidad transformadora de la agricultura también tiene una expresión referida a la sustentabilidad. Seguirá siendo un reto la adaptación de las actividades agrícolas a las variaciones de los patrones climáticos. Y al mismo tiempo, manejar los riesgos causados por los desastres naturales cada vez más frecuentes y que se manifiestan con mayor fuerza en Centroamérica y el Caribe. También debemos encontrar la manera de reducir las consecuencias que tienen las actividades agropecuarias en el cambio climático por la emisión, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, por la erosión y la degradación de los suelos y por la contaminación del agua. Las limitaciones de la frontera agrícola sólo pueden ser superadas con nuestra capacidad para aprovechar mejor los recursos fundamentales. Me refiero específicamente a la tierra y al agua. Quiero anunciarles e invitarlos a todos ustedes al encuentro de ministros de Agricultura de las Américas a celebrarse en Buenos Aires, Argentina, en septiembre de este año, que precisamente abordará el tema del agua en la agricultura bajo el lema Agua, Alimento para la Tierra. En Cochabamba, ustedes expresaron su compromiso de promover programas dirigidos a la ampliación del acceso al agua potable y al saneamiento. Y creo que a través del ICA y sus estados miembros podemos extender este compromiso al sector agrícola. Honorables miembros del Consejo Permanente de la OEA. Sin duda que temas como la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la agricultura productiva y sustentable dependen de factores muy complejos y se requiere del concurso de factores diferentes a la agricultura, también de la acción conjunta entre gobiernos y sociedades y de la acción nacional, pero también la regional y la hemisférica. Creo que en tanto exista en ustedes la convicción de la importancia, habremos allanado el camino y la ruta, la ruta que nos hemos tratado será mucho más fácil. El ICA seguirá trabajando para acompañarlos en sus esfuerzos para ser más productivos, para incorporar a todo tipo de productores a las cadenas de valor, para adaptar la agricultura a las variaciones climáticas y utilizar de manera sustentable los recursos tierra y agua y, sobre todo, lograr alimentar a una población siempre creciente. Nuestro trabajo, que se origina en el diálogo y la retroalimentación permanente con los estados, se ve reflejado en una dinámica agenda a nivel hemisférico, promovida por nuestros programas técnicos para la innovación, los agronegocios, la sanidad agropecuaria, el desarrollo territorial, la gestión de los recursos naturales y la seguridad alimentaria. Mi compromiso hasta el último minuto está en ello. Si pudiera compartir con ustedes en pocas palabras la contribución de esta administración en estos últimos tres años, yo les diría que hoy el ICA ha fortalecido su reconocida solvencia técnica. Es más eficiente y expedito en la entrega de resultados a la atención de las demandas de los países y ha logrado establecer alianzas más sólidas y duraderas con nuestros socios estratégicos. Atenta y respetuosamente, los invito a seguir apoyando al instituto, su instituto, de manera que juntos hagamos lo necesario para detonar el gran poder transformador de la agricultura a fin de lograr sociedades más justas y prósperas. De la misma manera que el agua alimenta a la tierra para transformar la semilla en alimento. Por su atención, muchas gracias.